Banana vs Granjeros en Stamball Guys Vamos a ver que gana, bananas o granjeros Vamos allá, uy loco, es que siga habiendo demasiados Siga habiendo demasiados granjeros No me lo puedo creer que no vuelvo a clasificar, eh No me lo puedo creer que no vuelvo a clasificar, hermano, de verdad ¡Pero! De verdad, es que no puedo, no puedo, te lo juro Te lo juro que no puedo, me cuento que me pegan otra vez Es que van a pegar 70 personas, te lo juro, te lo juro, te lo prometo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Clasifico! ¡Claro que sí! Vamos a la siguiente ronda, claro que sí, que ganan las bananas ¡No! ¡Otra vez este mapa, Jungle Roll! ¡Qué asco de mapa, loco! No les voy a decir dónde vivo, wey, no me lo puedo creer ¡A través del tronco! ¡A través del tronco! ¡No me lo puedo creer, de verdad! ¿Te imaginas que clasifico aún así? Vale, tranquilo que todavía se puede ¡Jeffer, ven acá, cabrón! ¡Vamos que todavía se puede! ¡Panita banana! ¡Vamos! ¡No me lo puedo creer! ¡Cómo clasifique! Vamos a ver que gana, no me lo puedo creer Solo somos dos bananas, vale, bien, 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 bien ¡No me lo puedo creer! ¿De verdad? No me digas eso, wey ¡Oliver, ven acá, cabrón! ¡No, la banana! ¡La banana! ¡La gana la banana! ¡Vamos, banana! ¡Vamos! ¡Que viva la banana! ¡Cómo me encanta la banana!